Gracias, María. María es la culpable, no digo la responsable, de ese invento de la Fundación Felipe González que nunca se me hubiera ocurrido. Pero creo que tenía que estar conmigo el Presidente Santos, ¿no? Al Presidente Santos le daremos luego el premio. Es que vamos a hacer una cosa cobrada, los dos creo, sí. O sea que van a estar más tiempo sentados que en la Virgen de los Reyes, no dicen eso en Sevilla. Verán. Se le ocurrió a María. No es una anomalía. En casi todos los países del mundo hay una fundación y una biblioteca de quien haya sido Presidente del país. La anomalía es España. Eso no existe. Y cuando se puso en marcha María, por las razones que ella no ha querido contar, entregar los fondos documentales de mi experiencia vital en política, que tampoco es tan larga, 60 años no son muchos, antes, durante y después de estar en el gobierno, pues decía, tienen que conocer los que quieran lo que pasó, no lo que dicen que pasó. Es medio buen propósito. Bueno, esa fue la esencia. A mí no me engancharon. Me engancharon. Me engancharon Rocío, Alba, Mónica. Cuando empezaron a hacer un invento complementario, que conocen los miembros del patronato, eran las palancas. Hoy he oído hablar aquí también de palancas. Bueno, porque yo soy incapaz de meterme en el archivo. Algunos quieren, ¿eh? Me dan el archivo, ya que no salga de ahí del archivo. Bueno, pero no riáis, porque lo hay en todos los campos, ¿eh? Por tanto, eso sí, me enganchó y me entusiasmó. Lo que más suena ahora es lo de los incendios forestales, pero vamos a hacer un trabajo sobre la carencia de recursos hídricos y su aprovechamiento. Vamos a hacer políticas públicas, siempre desde la transversalidad. Pido perdón para los que crean que esto es de derecha, de izquierda o medio pensionista. Porque o lo arreglamos entre todos, o pasará eso que estamos viendo dramáticamente, ojo por ojo, y se quedaron ciegos. Hay que, de verdad, hay que retener eso. Y como estamos en la revista Mercados, le doy, de verdad, un grupo de mercados, que le doy las gracias, ¿eh?, por esta distinción. También le quiero decir que el presidente Santos ayer habló de la relación Estado-mercado. Pero quiero decir que cada uno tiene su papel. Él lo explicó ayer a su manera, mucho más seria que la que yo hago, explicándolo. El mercado y el Estado tienen una relación muy difícil, muy difícil. Porque el mercado es menos fiel al Estado que el Estado al mercado. O dicho en otros términos, no hay democracia sin libertad económica y, por tanto, sin mercado. Pero sí hay mercado sin democracia. Es una pareja desequilibrada. Pero es más fiable, a pesar de que a veces sea más incierto, la relación entre el mercado y la democracia que la relación entre el mercado y el autoritarismo. Aunque a veces parece que tienen una cierta ventaja. Por tanto, una vez con Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lago, en fin, amigo de muchos años, se me ocurrió decir en este debate permanente, y con eso termino de verdad, se me ocurrió decir delante de ellos. Bueno, ¿cómo explicamos esto de cómo juega el mercado? Lo explicó muy bien ayer el presidente Santos y el Estado. Digo, tenemos que tener un Estado que podamos llamar Estado Ipanema. Usted me miró a Fernando Enrique Muserio Cardoso y dice, ¿cómo, cómo? Pues sí, que no tenga ni un gramo de grasa, pero que no se le vean los huesos. No puede ser un Estado anémico o esquelético, pero no puede ser un Estado lleno de grasa. Tiene que ser eficiente, flexible y prestar servicio. Es mucho más confiable a largo plazo la relación con la democracia, no siempre, no digo que cada un minuto, pero a largo plazo siempre es más confiable la relación de la libertad económica con la libertad política, porque no hay democracia sin mercado. Puede haber mercado sin democracia, pero es peligroso, créanme.